Arracha el León, Xavi. Bueno, poquito a piquito voy aprendiendo. Lo cierto es que, primero ya, me he atrevido a montarme en este velero con sus propietarios, con Edgar y con Amuitz, Arracha el León. Y la primera pregunta, como no es obligada, ¿cuántas veces habéis tenido que aguantar que os canten eso de quiero montarme en tu velero? Imagino que demasiadas, ¿no? Bueno, a ver, la verdad es que sí, la gente nos canta, la ha cantado, pero bueno, eso es... Y el Titanic, ¿no? Es buena señal. Bueno, incluso la mía ha estado de más. Vamos a ponernos serios porque lo cierto, compañeros, es que ofrecen un planazo para este verano. Estamos ni más ni menos que en un velero en el Lucretia del año 1927, contando un poco qué podemos hacer en este velero, mientras os vamos a enseñar, además, lo precioso que es también por dentro. Bueno, aquí podemos hacer infinidad de planes, ¿no? Nosotros ofrecemos un poquito el plan a la carta, con lo que quiera la gente, ¿no? Puede ser desde empezar, navegar un poquito, darnos un baño, continuar navegando, o irnos a Getaria, ¿no? Salir de Onosti, ir a Getaria, bañito, la gente se queda a comer allí, o incluso planes de fin de semana entero, o de semanas, o un poquito a la carta, ¿no? Lo que quiera la gente. ¿Qué vienen aquí sobre todo? ¿Grupos, parejas? ¿Qué tenéis sobre todo? Pues, la verdad que este año lo que más hemos tenido han sido grupos y familias, cuadrillas de amigos, otros años sí que, bueno, pues, todo ha sido gente local, y casi todo eso, grupos, familias, amigos. ¿Puede venir cualquiera aquí? ¿Hay que tener algún título? ¿Yo, por ejemplo, podría llevar este barco? ¿Me tendríais que llevar vosotros? Nosotros, vamos, no hay ningún requisito para venir más que ganas de disfrutarlo, que es con lo que todo el mundo viene, y no, siempre vamos nosotros en el barco, o sea, nosotros nos encargaríamos de la navegación, y todo el que quiera, vamos, participar o aprender, estamos dispuestos a enseñar y hacerles partícipes. Estamos viendo también que el barco es precioso por dentro, oye, estamos en un verano realmente atípico, no sé cómo se está yendo este verano, ¿no? Tiene que ser fácil. Ha sido un verano especial, vamos a decir, pero la parte positiva que sacamos de este año es el haber trabajado todo con gente de aquí, ¿no? Y después del boca a boca, pues, han venido los amigos de los que estuvieron la semana pasada, han vuelto, y un poquito, ese es el lado bueno que hemos sacado, ¿no? La gente se ha reinventado, ¿no? Y ha hecho planes distintos, la gente que tenía, pues, pensado las vacaciones en otras partes y al final no ha podido viajar, pues, ha dicho, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a coger un velero y vamos a disfrutar de un día, de un fin de semana, entre amigos, familia o lo que sea, y la verdad que muy, muy contentos. ¿Hasta cuándo ofrecéis este servicio? Bueno, nosotros no tenemos una fecha límite, la que marca el límite es la meteorología, entiendo. Entonces, pues, bueno, septiembre sigue un día fuerte para nosotros y luego sí que en octubre habitualmente, pues, bueno, la cosa baja bastante, ¿no? Pero, bueno, ya notamos que la gente, al ser público local, pues, ha vuelto a sus trabajos, un poco a la normalidad, pero, bueno, de momento tenemos septiembre pensado estar activos. Muy bien, pues, que siga yendo bien. Estábamos viendo por dentro, compañeros, lo precioso que es el barco, también las vistas que tenemos aquí fuera. No sé si me pega mucho a mí agarrarme a este timón, si me veis, no me veis surcando los mares. Yo os digo que me ha gustado la idea, me han convencido bastante, no sé yo, si no me voy a quedar aquí, igual a partir del lunes ya no me vais a ver, ¿eh, compañeros? Me está convenciendo esta idea.